Este estudio forma parte de la fase 3 del proyecto de investigación y más de más sí infancia digital. Nuestros fines eran conocer las prácticas que se llevan a cabo con TIC en una escuela de educación infantil, así como las percepciones de las docentes y familias sobre su uso en la escuela y en el hogar. Nuestro caso era una escuela pública de educación infantil donde solo se imparte el segundo ciclo de esta etapa. La recogida de datos se llevó a cabo a través de entrevistas y también se analizaron documentos. No se llevó a cabo observación por la situación de pandemia. El análisis de datos se llevó a cabo de forma tanto deductiva como inductiva. Algunos de los resultados más destacables de este estudio son los siguientes. En relación con las prácticas en la escuela, decir que es un centro que consta de importante dotación de recursos digitales adquiridos con proyectos de la biblioteca y a través del proyecto de innovación promovida por el ayuntamiento. El equipo docente trabaja de forma totalmente consensuada y ponen en marcha procesos de autoformación en función de sus necesidades. El centro mantiene activo un blog que funciona como recurso de divulgación y repositorio de materiales para su uso en el hogar. Además, establece dinámicas de préstamo de recursos digitales. En este centro, las prácticas con TIC están sistematizadas en el marco de proyectos curriculares. La biblioteca escolar funciona como elemento vertebrador de estos proyectos y se organizan procesos de creación de contenidos digitales en el espacio fedellero. En este espacio, el alumnado experimenta con distintos materiales. Las prácticas con recursos digitales tienen como finalidad darle protagonismo al alumnado, apoyando procesos de investigación y de creación de contenidos. En relación con las prácticas en el hogar, decir que disponen de suficientes dispositivos electrónicos y las niñas y niños de infantil los utilizan principalmente para el ocio, aunque también usan algunos recursos educativos recomendados desde el centro. En relación con las percepciones de los docentes, consideran que es crucial cambiar las percepciones de las familias y formarlas en un uso adecuado de las TIC. Opinan que las niñas y niños están expuestos con demasiada frecuencia a contenidos inapropiados y afirman que han comenzado a percibir problemas por un uso no controlado de las pantallas. La directora del centro afirma que desde edades tempranas es necesario favorecer procesos de análisis crítico y considera que las tecnologías deben de estar en el aula no solo como recursos sino también como objeto de estudio. En cuanto a las percepciones de las familias, decir que ponen de manifiesto que las niñas y niños expresan menos interés por el uso de recursos digitales con fines didácticos que con fines lúdicos. A pesar de ello, valoran positivamente que en la escuela se utilizan recursos tanto digitales como no digitales de forma combinada y se sienten conectadas por las dinámicas de préstamo. Las familias ven a las tecnologías como motivadoras, pero no parece que pongan en marcha adecuados procesos de acompañamiento. Sus normas se reducen a limitar el tiempo o a usar el control parental. Afirman que sus hijas e hijos prefieren los juegos tradicionales, pero son conscientes de lo atractivas y absorbentes que son las tecnologías. Se muestran preocupadas por la posible sustitución de hábitos propios de la infancia, pero no parecen ser conscientes de las repercusiones que puede tener a nivel educativo un mal uso de pantallas. Las tecnologías deben ser un recurso más en el aula de infantil, dando voz y protagonismo al alumnado y situándolo como creador de contenido. Deben de estar incardinadas en proyectos educativos y compartidas con las familias, para promover así la dimensión educativa de las mismas más allá de la dimensión lúdica que prevalece en los hogares. Deben de además ser consideradas como objeto de estudio, promoviendo un trabajo de análisis crítico y participación creativa. Muchas gracias.